Esto fue lo que pasó hace un rato nada más en Maldonado. Atenas tenía la vuelta después de unas cuantas fechas de Martín Barloco, el arquero. También volvía Petric, que jugó como marcador de punta. En el ataque estuvo Peraza. Atención con el 10, Leandro Sosa. Mientras que en Peñarol el equipo volvió a tener a Maquiche como zaguero por izquierda al lado de Valdés. Y salió del equipo Naitan Nande dejando su lugar a Luis Aguiar. Puntos de mucha importancia en todas las tablas. Totalmente, totalmente. Pero hay algo que saben los jugadores, que hoy tenemos que dejar el corazón dentro de la cancha. ¿Y qué importa más en este momento? ¿Qué tabla importa más para vos? Hoy venimos a pelear el clausura. ¿Se sienten locales aquí? Somos locales por el piso, por el público, somos visitantes. Y es así, y acá el minuto de aplausos. Todo el fútbol uruguayo en todos los partidos le regaló un minuto de aplausos a la memoria de Eduardo Galeano, a quien lo perdimos esta semana. Muy buena concurrencia, ¿no? Sí, sí, muy buena concurrencia. Más de 14.000 entradas vendidas en esta presentación. No está llena porque no está habilitada. Exacto. Vamos a esta jugada. La primera. Este sí es un tiro al arco, que a Madreo no vio mucho. No, no, no. Tan al comienzo, tan al comienzo que después uno se lo olvidó. Bueno, pero acá... En realidad, la estadística no cuenta tiro al arco. Claro. Porque la pregunta no va al arco. Entiendo lo que dice Javier. Es una jugada peligrosa. Tremendamente peligrosa. No, no, y además acá pudo estar la llave del partido, ¿no? Vamos a meternos en el partido, que seguía con esto. Enseguida, una contra y tiene esta chance. Sosa, buena reacción de Migliore. Que evita un tiro que se genera en el costado derecho. Vamos a hablar también del lado derecho de la defensa de Peñarol. Hoy muy criticado y resistido Emiliano Albín. Se le tira muy mal. Por eso que es amonestado. Y bien amonestado, Trinidad. Que es cierto, dice que no lo toca. Pero qué importa si lo toca o no, si va con esa vemencia a buscar una pelota. Es una jugada peligrosa para el jugador que estaba controlando, que era Pacheco. Una buena pelota para guiar. ¿Se fue o no se fue? Se había ido. Pero el tiro de Sarayeta fue muy bueno también. El juego ya estaba interrumpido antes. Raúl Hardwick fue el asistente. ¿Usted tiene alguna duda? Acá lo va a observar. Sale en su totalidad la pelota. Bien en línea. El partido se mantenía en esa primera parte. Sin rotación en el tanteador. Otra jugada por derecha. Con Urreta. ¿Cómo se siente cómodo jugando? Apretado con el lateral y apretado por la raya. Mucho drible. Tremenda potencia. Y una buena asistencia hacia adentro. Y rinde mucho más a la derecha que a la izquierda. A guiar descarga. La jugada lo tiene a Urreta. Y acá viene Sarayeta. Para uno de esos tiros. En lo que un jugador corta por el área chica. Pero no la toca. De esta Peñarol tuvo otra también en la primera parte. Atenas la verdad jugaba mal. Muy mal. No pasaba en la mitad de la cancha. En el primer tiempo si Peñarol se va uno o dos a cero arriba estaba bien. Y eso cambia todo. Vamos a una de Atenas. En realidad una pelota que baja en el área. Que no termina como tiro al arco tampoco. Bengochea tranquilo porque el equipo jugaba donde él quería. Falta de Maquiche. En el árbitro lo castiga con una amonestación. Me pareció mucho. ¿Qué te pareció en el momento, Juan Carlos? ¿Sabés lo que pasa? Se regala. Sale. Es una costumbre que tiene Maquiche. Se regala demasiado. Para mí está bien sacado. Cuando ya no la descubierta en especial. Seguimos en la primera parte. Peñarol también demostraba que por arriba le hacía daño en la pelota quieta. Es Píris el que pasa cerca. El que toca la pelota. Y después el golpazo se lo da. Primero Barloco contra el Caño. Miren el choque contra el palo. Y después para colmo de Barloco viene un reta embalado. Píris en la lucha con Miguel Acosta. Uno de los buenos jugadores que Atenas hoy puso en la cancha. Otra más para Peñarol. Vean que seguimos mostrando jugadas del equipo de Bengochea. Y ninguna casi de ataque del equipo de Arias. Bengochea y Anígol que de algunos de sus jugadores piden penal. Raro que Sarayeta proteste algo. No es algo muy común. Sarayeta siente que va rumbo a la pelota y lo toca a uno de los zagueros. Que es Torres. La vamos a analizar. Pero hay más polémicas para este primer tiempo. Penal va a gritar el campus. Escuchen. Estoy de acuerdo. Ahora lo vamos a analizar también. Vamos a tener unas cuantas imágenes. ¿Hay falta o no contra Valdés? A ver con el enganche. La jugada tiene como protagonista el 15. Trinidad. Que ahí se acerca por la pelota. Me parece que vamos a discutir acá. En un ratito. Porque hay más imágenes. Goñi que pensó cuando la vio. Recién. Lo mismo que ahora. Tremendas dudas. Gorsi. A mí me da dudas. Pero tengo otro tema que le voy a tratar después. Muy bien. JC. Penal. Para mí también. Amadeo dijo penal. No, la duda es si estaba adentro. No. Fau era. No, estaba adentro. Gol de Atenas. Arranque del segundo tiempo. Este muchacho llegó a estar un minuto en la cancha. Un minuto en el campo. Un gol. Rafael Acosta. Albín. Queda ahí. Como un último hombre. La pelota le va en su costado. No reacciona rápido. Deja libre su hueco. Y aparte le tiran al primer palo. El palo más próximo de Migliore. Que dice el manual. No tenía que haber salido Migliore al palo más cercano. Que dice el manual que hay que cuidar. Vamos a los cambios. El cochea mete dos cambios. Sale Pacheco del equipo. Entra Juan Manuel Oliveira. El técnico lo veía por arriba. Y entra Nández. Injusta salida de Nández del equipo. Salida Emiliano Albín. Miren esto. De esto nace el gol de Peñarol. Una pifia. De Gonzalo Castillo. Muy buen partido de Castillo. Para mí lo molesta el sol ahí. Llega la jugada de gol. Un primer cabezazo en el área que rompe con los jugadores que estaban en la marca en el segundo palo. Y Urreta lo festeja con tanta rabia. Urreta le pone el suelazo a la pelota y la logra dirigir donde él quiere. Barloco que también confesó que vio muy poco en todo el segundo tiempo por el sol. Igual acá estaba con el gorro y creo que no es eso lo que lo puede complicar. No, pero sí manifiesta lo mismo que Máximo. Él lo dice por el zaguero. Él lo dice porque él entiende que le molesta el sol. Dice, no se veía nada y seguramente ganó despejar. Eligió cancha a Tenas. Eligió cancha a Tenas. Buen dato este que dice Javier. Esto es en el sorteo y es verdad. Barroco sabía más que Emilio, seguro, que a esa hora el sol lo iba a complicar. Claro. Ha jugado más rápido. Le llega a pegar a la pelota y se reventaba contra el palo. Lo tiene Piris. Es como Piris siempre llega con el juego aéreo ofensivo. Después tendrá defectos para solucionar. Pero ofensivamente aporta y es una referencia complicada para los defensores. Tiene cosas buenas y cosas malas. Falta. Fea. De Michel Tavares. A quien vuelvo a alojear como uno de los jugadores más disciplinados. Michel Acosta. Acosta, perdón. Se le va a la pierna y lo atiende a Nández, que ya estaba en la cancha. Y que aparte tomó una posición más de volante que de defensor. Está con pecas, con muchas pecas en esa marilla. Igual yo creo que fue sin querer. Llegó más tarde la pelota. Otra. Si no es una grosería. Otra para Peñarol. Entraba a la cancha ahora Facundo Rodríguez. Que la verdad, pobre, entró muy mal. Sí, cuando uno dice esto no es tirarse contra un muchacho joven de la selección juvenil y que va a tener su camino por recorrer. Pero hoy no le salió una. Su aporte fue nulo como el de Olivera. Porque hay momentos en los que vos podés pasar desapercibido y no entrar en el juego. Pero cuando entrás y le pegás tan mal a la pelota tres veces, es lógico que rompa los ojos. Sí, pero también sería criterioso. Que los técnicos, en momentos claves, no queden a los jóvenes. Sin intención. Entró en un momento muy difícil. ¿Quién quiere que ponga? No había otra pelota. Claro, fue para abrir la cancha. Es preferible que esté Pacheco en el banco, estos muchachos en la cancha, y que en el segundo tiempo mejoren. Ah, bueno, entonces hay que cambiar la cantidad de cosas. No, no, cambiar a Pacheco nada más. No, no, cambiar a otras cosas. Ahora vamos a tirar el tema también de Pacheco. Rodríguez, ¿no? De Pacheco es suplente. Así termina el partido, con el 1-1, insatisfacción en Peñarol. Conformidad en Atenas tras este empate. Un equipo que se va despidiendo de los nervios del descenso. Ahí estaba Nández con el cambio de la camiseta. Empatar no nos servía. Teníamos que ganar. Jugamos contra un grande. Finalmente, terminó jugando con gente alta. Entregamos todo. Dejaron el corazón y nos tuvieron que empatar. ¿Qué les pediste en el entretiempo? Porque salieron para el segundo tiempo atacando. Que no nos robaran el corazón que teníamos nosotros. ¿Duele perder estos dos puntos? ¿Empatar? Sí, la verdad que nos vamos con un sabor amargo tremendo. Creo que tuvimos muchísimas situaciones de goles. No la pudimos meter adentro. La verdad que te duele. Pero bueno, creo que queda todavía mucho. Estamos fuertes y vamos a dar peleas al final. ¿Te vas conforme? Sí, se nos escapó en la pelota quieta. Sabíamos que podía pasar. Que ellos eran buenos las pelotas quietas. Una lástima porque creo que en el mejor momento de nosotros nos hicieron ese gol. Pero bueno, a nosotros nos sirve sumar. Y bueno, ahora jugamos un partido clave con Cerro. ¿Duele? Sí, calienta un poco algunas cosas. Pero bueno, empatamos. ¿La cancha complicada de repente? Un desastre, pero igual que el estadio. Estos son los números. Estos son los números. Ahora sí, estos son los números que veíamos en las estadísticas. Con 6 a 6 en tiros al arco, en situaciones de peligro. Un partido con unas cuantas faltas. 24 en total.